¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo hacer fotos con Temporifador en el Realme en Fepra Plus. Por lo primero que necesitamos hacer es hacer la aplicación Cámara. Después de hacer más arriba a la izquierda pulsamos a Segunda Fian Temporifador. Y aquí elegimos en cuántos segundos queremos que nos haga una foto. Lo mínimo tenemos 3 segundos y lo máximo 10. Bueno, yo por ejemplo pulso aquí 3 segundos para no tardar mucho tiempo. Y aquí pulsamos para hacer una foto. Y de esta manera con fácilmente ya hemos hecho una foto con Temporifador. Muchísimas gracias por este video. Dejadme en los comentarios. ¡Hasta la próxima!